Desde acá, desde el Tecnódromo Ganadero Mario Bragaccini, de la Espoagro 2020, vimos trabajar una roto-enfardadora, Yomel en este caso, pero una roto-enfardadora de última generación, tal vez podríamos decir. Son roto-enfardadoras que están apareciendo en la Argentina, porque ya existen hace unos cuantos años, que tienen un cortador de fibra larga atrás del recolector. Esto tiene como idea que, si le entregamos al mixer un rollo ya medio desmenuzado, el mixer va a gastar menos energía en hacer la ración. Entonces, esta rota-enfardadora lo que hace es cortar los tallos, por ejemplo, de la alfalfa, que miden 60 o 80 centímetros, más o menos, los corta en tramos de 15 centímetros o de 7 centímetros, y ahora incluso hay roto-enfardadoras que cortan en 4 y medio centímetros. ¿Para qué? Para que cuando el rollo cae dentro del mixer, el mixer lo desmenuza en menos tiempo y gasta menos energía. Para lograr esto necesitamos un atado en red, porque si no el rollo, si lo atamos con hilo, como está cortado, se nos va a desmenuzar antes de tiempo. Entonces, estas roto-enfardadoras van acompañadas de los atadores en red. Por supuesto que podemos usar un atador en red en las otras roto-enfardadoras que no trozan, para hacer un rollo más protegido. Pero estas roto-enfardadoras que trozan necesitan el atado en red. Ahora bien, estas roto-enfardadoras están pensadas para los establecimientos de grandes volúmenes de alimentación, los grandes rodeos, que son los establecimientos que tienen importantes costos en el patio de comidas, porque tienen que usar el mixer más de una vez, dos, tres veces por día, la pala cargadora, entonces se gasta mucho tiempo y gasoil en construir la ración. Entonces, esta roto-enfardadora viene a resolver ese problema, o por lo menos a mejorar esa situación. Pero las roto-enfardadoras que no están destinadas a un patio de comidas muy grande, no necesariamente tienen que ser con cúter o cortador. ¿Por qué? Porque el tema es que, si bien el mixer gasta menos energía, la roto-enfardadora con cúter gasta más energía que la roto-enfardadora sin cúter. Entonces hay que saber elegir, ¿qué me conviene? Si me conviene roto-enfardadora con cúter y un mixer, o me conviene la roto-enfardadora, digamos, sin cúter, porque voy a tener más tiempo de trabajar con el mixer, o incluso tengo un desmanuzador de rollo, o, digamos, tengo más tiempo, ¿verdad?, de trabajar con el mixer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!